Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. Hoy vengo con este look en tonos melocotón, que es una tendencia bastante fuerte ahora mismo. Primero vamos a empezar con prebase, como siempre, en ambos párpados, una cantidad pequeña. Esta es la de Urban Decay, la integramos bien con los dedos. A continuación voy a poner una base en todo el párpado. Estoy utilizando esta sombra de la Naked Basics, es el tono Foxy, por todo el párpado, como os decía. Para darle un poco de profundidad a la cuenca voy a utilizar Naked 2, pero muy suavemente, sin nada de precisión ni teniendo mucho cuidado. Y ahora voy a pasar a utilizar las sombras de la paleta After Dark de Urban Decay. Voy a utilizar las que son en tonos más cálidos. Vamos a empezar con la sombra Esin, que es un tono como melocotona salmonado, muy bonito. Lo ponemos a toques por todo el párpado móvil. A continuación vamos a poner la sombra Off Duty en la cuenca, suavemente. La vamos a subir un pelín por encima de la cuenca, como os digo, de forma muy suave, nada muy concentrado ni nada parecido. Como veis me voy ayudando un poquito de la brocha para rasgar el ojo. Ahora vamos a poner la sombra Supersonic, esta sí que va a ir más en la cuenca. No la vamos a subir tanto como la anterior. Y de nuevo, como veis, estoy intentando rasgar un poquito el ojo. Ahora con la brocha de pelito más abierto y un poquito de la sombra Foxy, estoy suavizando los bordes. Como me parecía que había perdido un poco de intensidad la zona del párpado móvil, he vuelto a aplicar la sombra Esin. Ahora con la brocha que trae la paleta y la parte más grande de esa brocha, voy a poner un poco de Supersonic en las pestañas inferiores, justo a ras de pestañas. Voy a marcar muy bien la línea de agua, tanto superior como inferior, con un lápiz. Al principio intenté utilizar este lápiz de NYX, pero creo que lleva bastante tiempo abierto y está un poco seco. Así que mi segunda opción fue este eyeliner en gel de L'Oreal, que la verdad que funcionó bastante bien, porque fui a ver la película de la Bella y la Bestia con este maquillaje. Y a pesar de que se me saltaron las lágrimas en algunas escenas, no se corrió nada. Ahora voy a poner un poco de sombra negra de la paleta también Naked Basics, es el tono Crave, a ras de pestañas superiores. Me gusta mucho mucho hacer esto y lo hago siempre con esta brocha de Zoeva, que es la número 226. Este kit de brochas de Zoeva me parece que está muy bien, os lo dejaré en la cajita de información si lo encuentro. Como veis, primero aplico el color a toques, intentando que quede lo más intenso posible y después lo difumino con la misma brocha. Pasamos a la piel, voy a poner esta base de neutrógena, más que nada porque la quiero gastar, deja un acabado bastante natural. Como veis también la estoy aplicando con una brocha de Zoeva, esta es la 104 Buffer. La verdad es que últimamente me he cansado de este tipo de brochas y estoy aplicándome la base con los dedos. Y bueno, ahora pasamos al bronceador. Tenía muchísimas ganas de estrenar este producto, es el bronceador Hoola pero en formato stick. Me gustó muchísimo la aplicación, se integró fenomenal con la base de maquillaje y además dio un acabado bastante natural. Era la primera vez que utilizaba un producto de este tipo así que como podéis ver la aplicación es un poco torpe. De hecho luego tuve que repetir un poquito porque me pareció que había puesto poco producto. Pero ya os digo, el bronceador en sí me pareció muy muy bueno. Me volvió a pasar que estaba nublado y el sol iba y venía así que como veis hay algunos cambios de luz. No se aprecia muy bien, justo se debió despejar y me daba una luz bastante fuerte así que no se aprecia bien. Pero en persona sí que se notaba muy bien contorneado el rostro y muy bien bronceado. Pasamos al colorete para continuar con el theme del maquillaje que es en tonos melocotón. Vamos a utilizar el colorete Peaches de MAC. Es un colorete que me encanta porque es completamente mate y favorece muchísimo. Creo que complementaría bien casi cualquier maquillaje. Con este tono de sombras la verdad es que queda ideal. Ahora con una brocha un poquito más grande de polvos lo difumino bien. Y pasamos al corrector que se me había olvidado. Normalmente lo suelo aplicar antes del bronceador y el colorete. Pero bueno, no pasa nada. Lo único que va a quedar más iluminada esta zona de lo que quedaría habitualmente. Tampoco queda mal. Yo creo que no importa hacerlo en este orden tampoco. Me gusta mucho esta brocha de Urban Decay para difuminar el corrector. Es la Flat Optical Blurring F108. Voy a poner iluminador. Este es de Benefit. Es el Shy Beam líquido. Me encanta este iluminador. Lo estoy utilizando muchísimo para diario. Lo difumino con los dedos. Es muy fácil la verdad de utilizar. Estoy utilizando ahora esta de Benefit. La de The Real. Es una de mis máscaras de pestañas favoritas. Vuelvo a ella periódicamente. En los labios voy a poner este labial líquido de Color Pop. Es en el tono Screenshot. También en esta misma gama de color que estamos utilizando Melocotón. Me gusta mucho, mucho, mucho este labial. Lo he utilizado tanto que se le ha borrado el nombre. Ahora vamos a definir un poco las cejas utilizando el cabrao de Benefit. Es mi súper favorito. Y este sería el look terminado. Espero que os guste. Si ha sido así, dadle dedito arriba al vídeo. Yo me despido con un beso y os veo en el próximo. ¡Chao!